Es que ya está dando resultados en Argentina. La economía financiera empieza a funcionar. Esto, lógicamente, no lo pueden soportar los marxistas, señor Solaeche. Estamos viendo, como decía muy bien Azabache, que este es el momento más crítico de la situación en Argentina porque se está operando al enfermo al corazón abierto y, lógicamente, el marxismo bolivariano lo que pretende es que esto no funcione para decir, pues miren, han fracasado y meter de nuevo sus políticas demagógicas que es lo único que van a traer más pobreza al país. Claro. Yo creo que lo que es Cristina Fernández de Kirchner está dando ya las últimas bocanadas de supervivencia. Ella ha jugado en corto, como todos los malos políticos, y ella ha aprovechado diciendo que si mi ley se había subido el sueldo un 48% y que había recortado el sueldo a los políticos. Claro, mi ley de buenas, de primeras, dice, vamos a ver, a la política lo que no puede venir es ninguna revista porque no aporta nada. Aquí nada más que viene el desecho, el desecho de la sociedad es el que viene a la política y eso es lo que no queremos. Claro, cuando mi ley se entera de que su gobierno se sube el sueldo un 48% sin él enterarse directamente porque no lo había despachado, él manda y cesa al secretario de Trabajo, Omar Yassin. Le ha cesado fulmilantemente. Ahora bien, que Cristina Fernández de Kirchner, que tiene sentencia judicial en firme, que tiene un embargo sobre su patrimonio de 10.000 millones de dólares por una operación con Irán de lavado de dinero, donde Cristina Fernández de Kirchner está cobrando para que se entere bien nuestros hermanos de allí, 14.000 euros, que vienen a ser como unos 16.000 dólares mensuales de pensión, que entiendo que toda esa pensión no la cobrará ella, salvo lo mínimo, y el resto irá a intentar pagar esa deuda de 10.000 millones de dólares, pues se queje por algo que ella ha hecho, no tiene sentido. En este momento, mi ley está demostrando, y esperemos que siga así, porque tiene todo el foco mundial, todo el foco internacional de la economía internacional lo tiene encima de mi ley. Está reduciendo el diferencial con Estados Unidos. Los bonos y las obligaciones argentinas están subiendo. Ha llegado a ingresar en muy poquito tiempo más de 2.500 millones de dólares en las arcas argentinas. Esto lo que demuestra es que los argentinos empiezan a confiar en la política de mi ley. está privatizando IEPF, IPF, la petrolera, las cadenas de televisión y tal. Y bueno, pues todo esperemos que esto siga adelante. Lo que no se podría aceptar es un corralito. O sea, si mi ley nos hace un corralito dentro de un año o dos años, podría ser terrible. Por lo tanto, todos, todos debemos apostar por el triunfo de mi ley. No ya por mi ley, sino por el triunfo de Argentina. No ya por mi ley, sino por el triunfo de Argentina.